Ya ves, el día no amanece, volá con Goyeneche, cantame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas, respiran en el asma de un viejo banderón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pierna, que Mariela no cantó. Canta, si mueres, te contenta, hay lástima de esperanza, con su blanco banderón. Cantar, cantar, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu color. Canta, río, desde el cielo, debajo de tu almohada un verso, te dejó. Cantor, cantor de un tango, algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango, equilibrista más, que cantor artista, con vicios de cantor. Ya ves a mí, y a Buenos Aires, nos falta siempre el aire, cuando no está en tu voz. A vos que tanto, me enseñaste, el día que cantaste conmigo, esta canción. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pierna, que Mariela no cantó. Canta, si mueres, te contenta, hay lástima de esperanza, con su blanco banderón. Canta, cantar, cantar, la gente está aplaudiendo, y aunque te esté muriendo, no conoce tu dolor. Canta, que estroido, desde el cielo, debajo de tu almohada un verso, te dejó. Canta, cantar, 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 cantar... Muchas gracias. Muy bien.